Adiós amor Quien está en tu corazón Quien esa razón Hoy me sustentó Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y la letra de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde te tuve junto a ti Perdóname No te quise ir Y de mi parte te puedo decir Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en mi silencio Tu prohibido amor Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y la letra de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que vas a ser muy feliz Y así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde te tuve junto a mí Que es donde viviste junto a mí Y la letra de un par de canciones Y te demas lo que siento por ti